El comienzo de mi viaje. Mucho se escucha del estoicismo en estos días, y me parece que predica unas ideas y conceptos bastante interesantes. La indiferencia hacia lo externo. No solo me parece acertado, sino que utilizar esto como uno de los pilares que guían tu vida me parece extremadamente inteligente. Por esto y muchas otras ideas del estoicismo con las que concuerdo, he decidido comenzar este viaje hacia el estoicismo, aplicando sus enseñanzas a mi vida diaria y tratando de sacarle el mayor provecho para obtener esa sensación de plenitud y tranquilidad todos los días. Comenzaré a subir contenido relatando los problemas a los que me he enfrentado o que me enfrento actualmente, día a día, y explicaré cómo el estoicismo me ayuda o me hubiera ayudado a afrontarlo y superarlo, cómo te estaré compartiendo información e ideas muy personales. Mantendré mi identidad en el anonimato. La idea es ser 100% honesto contigo y que de esta forma podamos formar una conexión especial y única, y que así lo que aquí se exponga te pueda ayudar aunque sea un poco en tu vida. Ya entrando en el tema, lo primero que me gustaría compartir es cómo comenzó mi interés por ir mejorando en la vida a través del aprendizaje y el autoconocimiento. Aún lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Tenía solo 14 años y al haber crecido con algunas carencias, como la ausencia de un padre casi por completo y de una madre que por estar trabajando todo el día para sacar a sus hijos adelante, casi nunca estaba en casa. Desde muy corta edad, sentí un resentimiento hacia la vida. Muchas veces sentía que la vida que estaba viviendo no era la vida que debía estar viviendo. Como si hubiera habido un fallo en la Matrix que había jugado en mi contra y me había puesto donde no se suponía que yo estaría. Irónico e iluso, ¿verdad? Todo esto que cursaba en mi mente me volvió una persona violenta y depresiva, repartiendo todo ese dolor que yo sentía donde se prestara la oportunidad. A su vez, me volvió el candidato perfecto para el consumo de sustancias prohibidas y dañinas para tu cuerpo y tu mente, lo que resultó en una vida mucho más complicada e inestable. Después de un par de años donde parecía que mi vida iba en picada, surgió un evento que quizá en algún otro video les platicaré. Este suceso que menciono me puso en una encrucijada en mi vida. Tenía dos caminos, seguir por donde iba y olvidarme que tenía una hermana y una madre o aceptar que tenía un problema y hacer todo lo que estuviera en mis manos para corregirlo. Todo el tiempo mientras estuve consumiendo y en el desmadre, siempre tuve una pequeña voz en mi mente, supongo que mi conciencia, que me decía que estaba mal y que tenía que cambiar. Eso me hizo aceptar recibir ayuda de una persona que por azares del destino llegó a mi vida. Esta persona había pasado por una situación similar a la mía ya hacía muchos años atrás y al parecer había sido capaz de dejar todo atrás y encontrar la felicidad, la plenitud y la armonía en su vida. En ese momento no sabía que haber aceptado su ayuda. Sería una de las mejores decisiones de mi vida y que al final me daría tantos consejos y tantas herramientas para enfrentar y superar cualquier situación que se pudiera presentar en mi vida. Tampoco me percaté hasta muchos años después que muchas de sus enseñanzas, al ser analizadas detenidamente, te darías cuenta que se sustentaban en el estoicismo. Nunca olvidaré la primera frase que me enseñó. Dios, dame serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Si te gustó el contenido de este video, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias.